Bueno, vamos con lo siguiente que tiene que ver con la aprobación de Meñera y el gobierno frente a los siguientes temas. Y esto es un poco recogiendo lo que decía Gonzalo. Acá está. Marzo blanco, abril azul y mayo celeste. Frente a la aprobación de educación hay un aumento sustancial y ahí, claro, tiene que ver con el manejo y el trabajo, creo yo, que ha hecho el ministro Harold Beyer, que también le ha torcido la mano a ciertos conservadores del gobierno que insisten en mantener todo status quo y si es que se puede no avanzar en muchas materias de ley que de alguna manera demuestren que los estudiantes a través de la CONFET le han doblado la mano al gobierno. Bueno, el transporte público, fíjate que sube un 25%, y eso necesariamente tiene que ver con los tiempos de traslado, y lo conversamos el otro día, el Transantiago ha tenido relativos avances, y claro, se ha generado un congelamiento en la tarifa, seguramente el proyecto que busca aquello se va a discutir prontamente. Sí, pero ha habido un periodo interesante en que las alzas han sido, si bien sostenidas, han sido mínimas tal vez en el total, si se quiere, de lo que significa, como dice la autoridad, la tarifa sincerada, la tarifa real que debiera tener el transporte público. Y acá es interesante el tema de la delincuencia, porque si bien aumenta solo un 2%, está en un 18%, uno podría decir, bueno, cuando llegas a un 16% de aprobación en algo que fue promesa de campaña, lo hemos conversado acá, el tema de la puerta giratoria, se va a acabar todo aquello, y resulta que el ministro Hinspet, el ministro del Interior, muy mal evaluado, en la última pasada a propósito del caso Bomba, salió trasquilado, bueno, aparece con un 18%, ahora, claro, es bastante poco, no es verdad, pero si uno ve que en la encuesta anterior marcaba un 16%, bueno, uno podría ser un escéptico de cita dentro del margen de error, pero no sigue cayendo, y no solo eso, sino que además levemente se pega una subida en lo que significa el combate a la delincuencia. Yo creo que en educación este gobierno puede hacer un gran salto de diferencia si logran reducir los tiempos de estudios de ciertas carreras, por ejemplo, que el periodismo no dure 5 años y puede durar 3, que otras carreras que tienen 4 años amarrados puedan durar 2, que otras dicen que duran 6, duran 3, y yo creo que muchos de nosotros que estamos acá estamos de acuerdo, yo por ejemplo que estudié periodismo, uno sabe que periodismo lo puede sacar en mucho menos tiempo, y otras carreras y posgrados y postítulos que te alargan y te vienen estudiando todo el tiempo. Claro.